¡Hola! ¡Tenistas! ¿Qué tal estáis? Por fin tenemos una nueva actualización del AoTenis, ¡bien! Y además, decir que cumple un año desde que salió. En fin, como veis pesa unos 500 MB, lo cual me parece bastante poco teniendo en cuenta lo que ha tardado, pues la última que salió fue en agosto. ¿Y qué han hecho durante tantos meses de vacaciones? Pues bien, ahí veis dicha actualización, que por cierto, la he traducido con el traductor de Google. Y bueno, ha quedado un poquillo rara. Así que si alguien puede traducirlo mejor y dejarlo en los comentarios, todos los interesados se lo agradecerían un montón. Bueno, estáis viendo un gameplay del juego ya con la actualización instalada, y para mí sigue teniendo grandes errores como que al realizar un globo muchas veces la IA no responde, por lo que se gana el punto, y por ello se pierde la sensación de realismo. Además, si la IA golpea, muchas veces lo hace pegando una derecha o revés en vez de realizar un mate. Y si resulta que efectúa un mate, pues este suele ir extremadamente angulado y cercano a la red, lo cual hace también que no saque del partido, ya que es jugársela por jugársela. Por otra parte, cuando eres tú el que hace un remate, el apuntar se hace hipersensible, ya que si lo mueves un poco hacia cualquier lado, se te ajusta a la línea. Y esto no solo pasa al rematar, también con muchas voleas, lo cual se hace bastante molesto. Pero, para mí, lo más molesto es el apuntar cuando voy a por la bola que está en la otra punta y quiero realizar un golpe cruzado. En serio, muy pocas veces sale, más que nada porque se tarda mucho en apuntar. En fin, espero que os haya sido útil el vídeo y dejad en los comentarios qué opináis de esta actualización y también qué os gustaría que se corrigiera en un futuro. Si veo que tiene apoyo, seguramente suba más vídeos de tenis y seriamente. Eso sí, de otros títulos y no de este. Ah, y decir que del Tennis World Tour no voy a realizar ningún vídeo, ya que no me gusta apoyar a los juegos que se ríen de los compradores. Si alguien quiere saber qué tal va, hace no mucho subí un vídeo sobre ese juego. Y también, ya de paso, os recomiendo las críticas que le hice a ambos juegos. Y antes de que se me olvide, mención especial a los que me han avisado que había una nueva actualización. Gracias. Recordad comentar, un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias!